Juan Molinar Orcasitas, político mexicano y miembro del PAN, murió esta madrugada a los 59 años de edad en su domicilio en la Ciudad de México, a raíz de una esclerosis lateral amiotrófica que padecía, es decir, una enfermedad de las neuronas en el cerebro y la médula espinal que controla el movimiento de los músculos. El presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, dio a conocer a través de Twitter esta noticia. Con grandes aportes sustanciales en los que deja su huella, que deja sus ideas, que deja su ejemplo y su entusiasmo. Juan Molinar Orcasitas nació en 1955 en Chihuahua, fue miembro activo del PAN, se desempeñó como diputado federal, director del Seguro Social y secretario de Comunicaciones y Transportes. Tenía maestría en Ciencia Política por el Colegio de México y era miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como docente, impartió clases en el Colegio de México, el ITAM y la UNAM. Descanse en paz. Esta tarde fueron velados los restos de Juan Molinar Orcasitas y el lunes será homenajeado en la sede nacional del PAN. La tarde de este jueves fueron trasladados los restos mortales de Juan Molinar Orcasitas hacia una agencia funeraria en la calle de Zulivan, en donde son velados. Después de que falleciera en su casa de la Ciudad de México a los 59 años de edad, debido a complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía. Familiares y amigos de quien fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social y titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acudieron a ofrecer condolencias. Entre ellos, el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, quien habló sobre el legado del político mexicano. Tuvo una invaluable contribución en los contenidos del Pacto por México, en la reforma de los estatutos, en la modernización y apertura de nuestro partido en esta etapa, y en la definición de los posicionamientos más fundamentales que nos han permitido que nuestro partido hoy vuelva a ser una opción, una fuerza política nacional. Minutos antes de las dos de la tarde, también arribó a la agencia funeraria Margarita Zavala. Juan fue una persona muy cercana a nosotros, a la familia, y pues bueno, dolidos con todo el pan. Y bueno, como siempre, un hombre trabajador, con una enfermedad que además llevó muy dignamente. También acudieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia. El cuerpo de Molinar Orcasitas será velado el día de hoy y el próximo lunes se le ofrecerá un homenaje en la sede del Partido Acción Nacional. Con información de Daniel Magaña. El presidente Enrique Peña Nieto se unió a las condolencias por la muerte de Juan Molinar Orcasitas. Se escribió en Twitter, mis condolencias a los familiares de Juan Molinar Orcasitas, académico y político, promotor de acuerdos dentro del Pacto por México. Que en paz descanse. Asimismo, el expresidente Felipe Calderón quiteó, mi más sentido pésame por el sensible fallecimiento de Juan Molinar. Un abrazo donde quiera que estés amigo. Un abrazo donde quiera que estés amigo.